¡Suscríbete! ¡No! ¡No puede! ¡No puede ni igualar! Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Yersisita, la reina de Waldo. ¿Cómo está, Yersis? Un saludo para Creagen. Amigos, atención es Creagen. Les llenan por cada saludo de su amiga y artista, Yersisita, reina de Waldo, con cariño y amor. ¡Qué bien, Yersisita! Dime, ¿exactamente de qué parte del Perú es Yersis? Soy del Distrito de Buenos Aires, Departamento de Buenos Aires, Distrito de Madrid. Mira, ¿tú? Yersis, dime, ¿has tenido un concurso con Yandel, el Niño de Oro? Sí. Tengo la oportunidad de concursar con él. ¡Súper! ¿Y quién organizó ese concurso? Rosita de Espinaca. Rosita de Espinaca. Rosita de Espinaca, ¿sí? Sí. Dime, ¿en qué puesto quedaste? En tercer puesto. En tercer puesto. ¿Y qué canción cantaste? El Idiota. El Idiota. ¿El Idiota? Sí. ¿Quién es el autor, sabes? Rosita de Espinaca. El autor es Príncipe Covino. Sí. Claro. Dime, en tu colegio, tus amigos, ¿qué te han dicho cuando es concursado? ¡Qué hermoso! Ellos siempre me apoyaron en cada evento que teníamos en colegio, en el Día de la Manta, en el Día del Padre, en el Día del Niño. En toda esa situación estaban mis compañeros apoyándome. ¡Claro que sí! Dime, Yersi, ¿yers viajó a algún sitio con tu música? Sí. Tengo la oportunidad de ir en Tingo María, aquí en Huánuco y en Amo. Dime, Yersi, ¿a qué artistas miras? Atlantis Vila, tu Yolante Vila, ¿no? ¿Sabes alguna canción de ella? Sí. A ver, a ver, ¿quieres escucharte qué canción es, Yersi? Eres como eres, eres sinvergüenza, con tu cara bonita tienes, ilusionas corazones, dices que me quieres y luego te marchas. No te da pena lastimarme, tú gasté con mi cariño. Cantas bonito, Yersi, ¿eh? Gracias. Dime, Yersi, ¿tienes algún número o telefónico que no puedes dar para que te llamen? Sí, 953043755. ¿En qué grado estás en el colegio? En el sexto grado A de primaria. Mira, ¿tú? ¿Y cuál es el curso favorito? Comunicación y matemática. Comunicación y matemática. Mira, ¿tú? Saluda a tu profesora, Yersi. Saludo muy especial para todos mis profesores de la institución educativa Mariano Dama Soberón. Qué bien, qué bien. Dime, Yersi, ¿por qué es la reina de Wanda? Eso me puso mi mamá porque siempre concurso en mis primaveras en mis colegios. ¿Has concurso en tu colegio? ¿Y has ganado cinco? Sí. Mira, ¿tú? Dime, Yersi, ¿tienes grabaciones en YouTube ahorita que tienes unos videos? Cuéntanos. Sí, tengo cinco videoclips. Ya voy para el sexto videoclip. ¿Y qué género cantas, Yersi? Música sureñas. Sureñas, teclado. Con arma, teclado. Y también un poco de requinto. Y también Santiago, tunantada, de todo. Ah, tunantada, ¿sí? ¿También cantas? Sí. A ver, cántate una tunantada. A mí me gusta mucho de esta canción de la orquesta. La orquesta que me hago compañía y cuando yo muera, ya está contratada, funcionada y bien pagada. Cuéntanos, Yersi. Dime, ¿qué haces en tu casa? Yo, yo, yo practico mi canto. Ayuda, mi mamá también tiene los deberes en la casa. Bueno. Queremos saber más, más de que necesitas, pues cuéntanos. ¿Cómo así empezaste en la música? Empecé desde los cinco añitos cantando en mi colegio. ¿Y empezaste de chiquita a cantar? Sí. Y dime, ¿qué canción cantaste cuando eras bien chiquita? Empecé a cantar de Wendy Sulca, Papito, y desde ahí comenzó mi vida artística. De Wendy Sulca, Papito, ¿no? Eso cuando canté de chiquita, ¿encantabas eso? Sí. ¿Y te gusta cantar esa canción? ¿Lo pudieras cantar otra vez? Yo no me recuerdo tanto porque en esa época estaba muy chiquita. Y dime, cuando tú vas a, cuando quedas en el concurso, y también he visto que ha venido, ¿ustedes han estado con la chola chabuca? Te he visto, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? Ahí nos encontramos en el aniversario de Amarilis, y ahí conocí a varias artistas, como Claudia Ambrosio, la chola chabuca, y más artistas más. ¿No? Sí. Y, ¿tú lo conoces a Yandeira Niño de Gros lo conoces? Sí, sí lo conozco, hemos concursado para Rosita Escolar. Fue un gusto para mí cantar con él su canción de Rosita Escolar y yo también. Un gusto. ¿Sabías que yo lo entrevisté también a Yandeira? ¿Sabías? Sí. ¿Ha visto la entrevista o no? Sí, la entrevista muy hermosa. Te deseo de todo, todas las bendiciones y éxitos para él. Y también he visto tu video, por eso que he dicho que quería entrevistarte porque canta bonito, Yerzi. Muchas gracias. Y agradecer también a Producciones Crianes por esta oportunidad. Bueno, es una ventana más para todos ustedes, pues, apoyarlo, pues, que están empezando, ¿no? Pero, este, más que todo, queremos escucharte, pero cuando cantas ese teclado, una cancioncita canta, no, pues, Yerzi. Maldito Amor. Ay, a ver, a ver. Es uno de mis videoflips de Maldito Amor, declaré su nombre. Maldito Amor. Maldito Amor. Yerzi. Por ser un traicionero, por ser un perezer. Maldito Amor. Maldito Amor. Tienes gracias. Estás empezando recién Con humildad Vas a llegar muy lejos ¿Sí? Eso siempre lo tengo yo presente Porque esa es la esencia De cada cantante Claro que sí Muy bien Muy bien ¿Eh, Jerzy? ¿Cómo te encontramos En las redes sociales? Como Jerzy La reina de Wano Con YouTube En Facebook Y como Jerzy Camila González La reina de Wano ¡Guau! Y dime ¿Y cuántos amigos Tienes en el Facebook? Sí Muy bien Muchos comentarios bonitos Y muchas bendiciones Te dejan Y agradezco A todas esas personitas Por sus comentarios Hermosos Claro que sí Qué bien Este, Jerzy Una vez más Tu turno de telefónico, Jerzy 943-093-755 ¿Para contratos? Para todo tipo de contratos Jerzy Bueno, este Mira, Jerzy Espero muy pronto Conocerte Pues quizás Te vengas a Lima Te vengo a conocerte Y hacer una entrevista Y algún escenario Pues, Jerzy ¿No? Jerzy Despídete De Creajen Muchas gracias A producciones Creajen Por esta hermosa entrevista Y al señor Genaro Guarata Y a todos mis seguidores Un abrazo A la distancia Y bendiciones Claro que sí Ok, Jerzy Un gusto De escucharte Entrevistarte Y muy pronto Estaremos Entrevistarte Físicamente ¿Sí? Ok Cuídate Chao Genaro 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 Genaro